Él está conmigo, ¿eh? ¡Ah, de ti! Bueno, mira, tengo aquí a un ser primero ¡El primero voy a matar a este! ¡Y lo mata! ¡Toma, ser! ¡Toma, ser! ¡Pingao! ¡Toma! ¡Ese ser te refieres, ¿no? ¡Ser C4! ¡Te refieres, ¿no? ¡Ser C4! ¡Bendito sea! ¡Ese es mi...! Nada, me da igual que me pongan estrellas He matado, he matado a Alex Las estrellas son como en el colegio No, a mí no me has matado ya Alex, Alex es como una mierda Cada estrellita, vamos No, no te he matado ni nada, ¿sabes? Alex ha sido reventado Ha sido descuartizado brutalmente Sí, sí, o sea Bueno, Adri, 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 un momento, un momento Mira la almarica ¡Ay, qué te ha pasado, Alex! Estar debajo del coche Pero se ha muerto ¡Qué brinco! ¡Claro! ¡Mario, cuando lo atropellas! A Rollin ha perdido ¡Pero, a ver si eres capaz de atropellarme con el coche! ¡A ver si eres capaz de llegar! ¡Claro! Como se puede atropellar con los coches Es lo más normal del mundo, ¿sabes? Yo atropello un coche con un coche Venga, ven, atropellarme, te estoy esperando Cuando se me vaya la pasma ¡Pringy! Está en algún sitio de trampa, eh, guarras No lo sé, he pesado Era una trampa, la boya por Adri ¡Qué malote! ¡Qué malote! ¡No, ala, tío! ¡No, como ha podido! ¡No, tío, no! ¡Y me mata otro! Me ha matado un pavo por ahí ¡Hijo de puta! Un tóxico ¡Oh, qué pena, eh! ¡Qué pena, eh! Sí, sí Estoy triste ¡Hola, amigo! Vale, gracias Va, Alex, ¿dónde estás? Robándole coche a una pobre señora ¡Hala, qué mala persona! Robando coches ajenos ¿Cómo puede hacer eso? ¿Tú ves eso normal? ¿Y tú cómo naciste tan? Sí No, o sea, tú ves normal eso Robar coches a abuelitas No puedes hacer eso, Alex Está mal ¿Y quién te ha hecho que sea una abuelita? Bueno, pues Todos son abuelitos Desde dentro del corazón Pedazo lag me acaba de dar Desde dentro de tu puto culo No, no Lo de dentro de mi culo es caca ¡Adri, Adri, Adri! ¡Va, Adri, Adri! ¡Va, Adri! ¡Va, Adri, Adri! ¡Va, Adri! ¡Va, Adri! Vale, el maní que tenemos al lado ¿Es Alex o es otro tío? Sí, es Alex, es Alex Ah, vale No, no es otro tío, eh Espérate, vamos a arrollarla a este también ¡Adri! ¡Un cuerno! Ya te digo yo, es que un cuerno ¡Ah, tío, qué cerdo! ¡Ala, qué cerdo! Pensaba que estaba FK, tío Ya, y tan tranquilito Y me ha matado el cerro ¡Qué pena que Adri no me haya dado tiempo a matarle! ¡Qué pena! Una verdadera pena Porque eres un marica ¡Ay, claro! Ya la había matado Quería doble kill Quería solo matar a tu débil cadáver de mierda Claro Matar a un cadáver, ¿sabes? Matar a un cadáver Tiene sentido No será pokabolista, ¿no? Qué inteligentoso, ¿no? Exacto, qué inteligentoso Creo que te faltan un par de libro palabras, ¿eh? En tu cara Es una referencia de Dicomorti Pero como no te lo has visto Me lo veré algún día Algún día Sí, claro ¡Adri! ¡Adri, vamos a mi casa! ¡Adri, vamos a mi casa si quieres! ¿Dónde está? Eh... Ve... Tú ves dónde está mi jugador Es que me está siguiendo un acosador de mierda llamado Alex O también conocido como Pablo Escobar Entonces, si me deja de seguir a lo mejor Pero mírale al cara de culo Cómo nos sigue Que me está... Me está pinchando el coche o algo El carajo Yo no Me ha matado otro Qué fringado Nunca me mata él Ah, no había matado antes Sin normalito Nunca me mata Eh, a mí no me robes el coche De puta señora de mierda A chuparla Oye, espera Esto es un poco apocalipsis Así que Para La ocasión Vamos a vestirnos bien Adri se merecería morir ahora mismo Bueno Y tú No existir Vas a morir Hostia tú Ahora con la sangre Queda tu guapo Adri, pero por qué estás tan obsesionada con matarme ¿Qué te he hecho yo? Lo dice él ¿Por qué estoy asesinado con meterme a la cárcel? Se lo ha matado a cinco personas ¿Qué pasa? Que no me invisteis Cuando nos maté Estaba en la tienda Y no os maté Os di una oportunidad Pero... Vamos en modo pasivo Anda, anda, anda Cuentista, cuentista No, no No os maté Porque quería que me invitarais al grupo Y que me dijerais una Pero no pudo ser Pero no, era mejor reventar la tienda En la que estábamos de compras ¿Sabes? Muy bien Voy a ir reclutido Porque soy un hombre Que le gusta el amor Te hemos invitado, ¿verdad? Sí, pero cuando ya os había matado Y habéis querido reñando pues... Vale, pues ven a donde yo estoy Adri, ven a los Santos Custom Adri, ven a los Santos Custom Vale, vale, vale Adri... Porque tú ahora mismo, Adri, ¿dónde estás, no? Yo un poco en cuenca Creo que tengo un acosador al lado Llamado de Alex ¿Crees, no? ¿Qué? Te has agenciado esa moto Un poco ¿Vale, gracias? Sí, sí, tengo un... ¿Tiene balas con balas? ¡Él no tiene balas, el pringao! ¿Qué pringao, tío? Moriré, pero con amor ¡A chuparla! Moriré, pero por los disparos de Alex No, eso de luego Eso nunca ¿Qué? Alex ¿Qué está aquí? ¡Va! ¡A que ha fringao! Se me ha dado como tres veces Y no me ha matado tú Y yo le he dado una y le he matado ¿Qué cojones? Estaba en modo pasivo, cabrón ¿Qué dices? ¿Una mierda? No, 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 en modo pasivo no puedes matar En modo pasivo no puedes matar Claro, eso no tiene sentido Está chuparme la Adri ¡Mariquita! ¡Jesús me ayuda! Jesucristo me está ayudando ¿Y si paramos de matar? ¿Se ofrezco una recompensa por Alex? No, en realidad no Si no me lo pondría Sí, he dicho por ti Sería gracioso ¡Aadri! ¡Acosador de mierda! ¡Que me cago en Java! ¡Ya sabemos que eres malísimo que te mueres en todo! No, no, si es que es Adri Que es un poquito de un tipo Lo dice él, ¿sabes? ¡Cago en Java! ¡Me he quedado bogeado! ¡Pringy! ¿Adri? 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 Dime, dime No me mates, no me mates Vamos a tranquilizar Somos hombres pacíficos ¡Somos hombres pacíficos! ¡Una polla! ¡Como una olla! Es que no sabía Iba a hacer ya la misma rima de mierda Rima de mierda Pero era bonita Esta es la... Ha tenido que pasar Adrilo Que ha tenido que pasar paso Bueno Pues pronto pasará con tu cabeza Tú tranquilo No te preocupes, Alex ¡Uuuh! Eso es una amenaza Adri ¿Podríamos confirmarlo? Podríamos confirmar que sí Mirri Podríamos confirmar que... Mirad, el marica esperándome con la pistolita ¿Sabes? Para cuando baje Vaya marica Está hecho Vaya marica está hecho, tú Es que... El Pablo Escobar Pablo Escobar es marica ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? ¿Dónde estás? Están ahí los nuevos corazón No sé, no sé Ah, tú se le das a marcar Ese jugador ¿Dónde estás? Vale, Adri Voy contigo Te recojo Y vamos a los santos custom Que me quiero agencia en esta moto ¿Vale? Ah, vale, vale ¿Vale? ¿Cómo estamos? Ah, custom Vale, vale Vale, Alex Tú no me la petes, ¿eh? Que si no, que si no No puedo agenciar Y quiero agenciarme Si no me matáis Yo no os peto la moto Vale, trato hecho Así que quieto No, me vienes con un hacha Me vienes con un hacha No, yo soy siempre así Tú ya El hacha no me mata a un toque Alex, tú, sí Tío, esta moto La llevo buscando mucho tiempo Por favor, no la petes Si Adri me mata Den por hecho Que yo te la petaré Adria, mata a él Que le mate Si quieres Pero, ¿por qué? Pero si la moto lo tienes Que pierde la moto Tranquil Ah, mátale Adri, mátale Confía en mí Te doy permiso Adri, te doy permiso Mátale De verdad Memesio Si no confías en mí No hay una amistad aquí No confía en mí Se va No, no me mates, ¿eh? No me mates Porque vamos a tener Vamos a tener problemas Eh, Adri Metele un monachazo a este pavo Desde la moto Creo que no, desde la moto no se puede, tío Puedo tirarle, pero Ahí está Ahí está Es que hemos tardado un poquito Vale Ahora suébete a la moto, Adri Suébete a la moto Que no me la pete Ok Que no la quiera petar Pero no me matéis De verdad Yo soy pacífico No, no te matamos Nosotros no te matamos Yo soy pacífico, chicos Por favor Por favor, yo soy pacífico Pablo Escobar No, que estás loquísimo Y encima Me has arruinado las compras Cerdo, que eres un cerdo Va, no petes la moto Ven Se pueden montar los tres Sería la hostia Uno encima ahí de otro Cuidado No La moto ¿Cuánto dinero te han quitado? La moto a la mierda Ya la tenía asegurada Me da igual Era solo parquear Y perdi ese dinero Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Una mierda Siempre quitan dinero Cerdo Siempre quitan dinero Si quitas un coche Pues a mí no me han quitado nada Ahí está Y eso pasa por intentar Qué grande, mi George Vale, Adri Ahora si quieres Se ha mandado la moto Para que me la reparen y tal Y ahí vamos Nos vamos con la moto ¿Te parece? Vale, vale Anda, si está aquí ardiendo la moto Sí, sí Pues un momento Que voy a hacer Por bien que la vas a pagar tú Crack Por bien que la has pagado tú Por mí, perfecto Pues a mí no me han quitado nada A ver, ¿quién era el de...? Bueno, te lo van a quitar Cuando pida el seguro Mecánico Hasta que no pida el seguro Me mata porque no quiere Que pida el seguro Creo que era amor mutual, eh Cuando... Yo no te voy a matar Yo no te voy a matar ¿Sabes? Y te acaba de matar No, digo a ti ¿Qué? Sí, sí, lo siento Para, Adri, para O te mataré Vale, vale, vale Ok Yo quiero ser pacífico Por una vez en mi vida Sí, es que hay veces Que estás un poco loco Un poquitito loco Eh, ¿cuál era vos? Esta voz Me estoy acribillando Adri, si no me matáis Yo no os mato a vosotros Ok Un momento Que me ha escrito mi mamá Es que pesado, Alex Es que pesado Ya está Le mató Ya le mató Ya está Ya le mató Ya está Yo ya no os voy a matar Chavales Os lo juro Me tengo que ir No, Adri Pero espera Antes de irme Quiero ver una muerte más de Alex Por favor Aunque sea solo una Vale, Alex Ven aquí Ven aquí, Alex Con una Con una estoy feliz Ah, que pena Ha cerrado GTA Que marica está hecho Que marica ¿En serio te ha salido? Sí No, no he salido No he salido Sí, mirad los juegos que estoy No, se ha salido Qué marica Vaya, vaya marica Loco Qué marica Tú Vaya marica Mira, Adri Mira mi moto A ver Oye, ven aquí Que nos hacemos un selfie ¿Sabes dónde estoy? Creo que sí Ponte detrás mía Oh, sí Detrás mía Ah Oh, no, no Lo siento, lo siento Lo siento Vale, espera Espera, espera Que tengo que poner el móvil otra vez Sí Sí Sí, solo que mira la cámara Ponte detrás mía Bueno Ay, 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 ay Fresquísimo mi pana Fresquísimo Fresquísimo Mira, vamos a hacer otra Te hago otra Te hago otra Vale, vale No, quédate quieto Quédate quieto Que te hago una foto No, no, quédate quieto Que creo que puedo hacer una cosa Ok A ver, una, dos y tres Patata Ah Cabrón ¿Ha salido la foto? Me imagino la que habrá pasado Que no ¿Ha salido la foto? Míralo, tú Seguí a la hostia Mira, no, o sea, la foto Que no ha sido, que no ha sido foto, Adri Que te flota ese cuatro Ah Pensaba que ibas a hacerlo la foto Justo Cervo No, no, deja Lo he intentado Vaya, F Ah, lo cobraré, si es Voy a hacer una foto acá De ese árbol Vale, pues me voy a salir Y mientras me salgo Voy a petarle A mensajes O sea A fotos a Alex Y me las quedo en Whatsapp A stickers, Adri A stickers A stickers Eso jode más Ah, bueno Adiós